¡SALUDOS TERRICOLAS! Y BIENVENIDOS A OTRA PARTE DEL LET'S PLAY DE ALLBOY, YA TENÍA TIEMPO DE CON... TENÍA GARAS DE CONTINUARLO, Y SE ESTÁ HACIENDO DE NOCHE OTRA VEZ. NO VENDA, ESTOY JUGANDO CON MANDO, ¿Vale? De hecho he estado comprobando un poco los controles ahora y creo que van mejor ¿Vale? Espero manejar mejor con esto, aunque el disparo no me convence mucho, pero bueno, habrá que... habrá que comprobar, será cuestión de ir probando. Luego, a ver, ¿qué es lo que...? A ver, ¿qué pone aquí? No. Arriba continente flotante, abajo peli. Vale. A ver si esto... ¡Hostias! ¿Puedo matar esto? Parece que no. ¿Si le hago esto? No. What? Ahí va. Ah, vale. Eh, voy a soltarte. Consumir. Ah, vale. ¿Puedo ir a la izquierda o a la derecha? Primero tú, suelta. Prefiero ir yo solito. Eh, luego... Había... Había enemigos por ahí. Tengo que explorar la tienda esa también. ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero bueno! Será cabrón el tío. ¡Tú! ¡Toma! ¡Pou! ¡Y ya está! Joder, que de caminos hay aquí, ¿no? Lugar feliz por aquí, amigo. ¡Qué cojones! Yo voy por aquí primero, eh. ¿Lugar feliz? Esto huele a chamusquina. Anda, ¿esto? Un cañón. Eh... Vale. Pues no hay mucho que contar aquí, ¿no? Pues qué decepción. Lugar feliz. Una cueva por aquí. ¡Hostia, bichos! Bueno... ¿Esto qué es ahora? Algo que no puedo tocar. Guay. ¡Pues ah! Déjame. ¡Ah! Al final me muero. ¿Dónde había plantas? Quiero comida. ¡Aquí! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ya está! Bueno, cascada... ¡Ay! ¿Qué? ¡Uy, va, tíos! ¿Ahora cómo subo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no puedo volar con el agua esta! ¡Anda! A lo mejor... No, es que ni de coña. Vale, lo pillo. ¡No, no, no! ¿A qué hierba? A lo mejor... No. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Uy! A ver, que me aclare la tienda. Por favor, que se me va después. A ver. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Bienvenido a un nuevo cliente! ¡Hola! Mi nombre es Bucanari. Hombre, tienda de Bucanari será por algo. Este es mi legendario Emporio de Aventuras. Y muchacho, tengo un reto para ti. He escondido todas mis monedas de Bucanari. Si encuentras alguna de mis monedas ahí fuera, tráemela. ¡Joder! ¡Eco 606! Cuanta más encuentres, más te dejaré seleccionar de mi colección de cachivaches. Llevo mucho tiempo recogiendo cachivaches. ¡Je, je! Acércate al mostrador cuando estés listo. Estoy listo, ¿no? Tengo 600... Ah, y por cada anillo cupón que encuentres te daré tres de mis monedas de Bucanari. ¿Qué? ¿Anillo cupón? Eso te dará a empezar con buen pie. Ah, los anillos que cruzo, ¿no? Y ahora comprobemos cuánto botín has traído. Eso, cogido. No está mal. De hecho, te dejaré que cojas tu primer cachivache. Gracias. ¡Alejó! ¡Hola! ¿Qué es esto, tío? Un pingüino. ¿Y? ¿Eh? ¿Dónde está el cachivache? ¿Cuál? ¡Ay, se me olvidaba! ¡Qué cojones! ¡Joder! Tenías un trabajo. ¡Tachán! Vale. ¿Qué tachán más malo he dicho? Por favor, tómela, señor. Venga, ¿a qué estás esperando? Dale un servo. ¿Qué? ¡Eh, me ha aumentado la vida! Guay. Sí, es un poco fuerte. Para que te salgan plumas en el pecho. Venga, claro. Ahora, Bogin, vuelve a tu choza. Sí, señora. Ok, Bucanari es chica. He cogido 500 monedas de Bucanari para otra sorpresa. ¡Ostras! ¡Venga! 1200, 1500... ¡Alcance máximo! ¡Uh, eso me interesa! Unidad de fuego. Mosqueta acoplable. Potencia máxima. ¿Qué? Capa de espectro. Millos de la noche. Hostia, esto suena muy guay. O sea, hombre, estúpido. Completamente inútil. ¿Qué? ¿En serio? Bueno, llena ya no. Que te la has bebido toda. ¡Viva! ¿Viva? Ok. Me guardo para los de vida, ¿no? Total. Los gorros son sintéticos. ¡Hola! ¡Anda! ¡Hola! ¿Cómo estás hoy? No se me permite hablar con gente. Jeje. Jo. Pobrecito, ¿no? Bienvenido. Vamos a contar ese botín. ¿Y ahora por tu sorpresa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Esta vez me he acordado. Menos mal. Es sencillamente increíble. Ahora llevas a lado el aventurero simpático. Como hemos acordado. Sí, señora. ¡Oigo! ¡Pobrecito! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Cuño! ¡Aquí! ¿Eh? ¡Enhorabuena! ¡Es un horrible sombrero verde! ¡Es el de... Es el de Jedi, ¿no? Bueno, no esperarías poder elegir el mejor material nada más llegar, ¿eh? ¡Eh! ¡Oye! ¡Es el mi viejo sombrero! ¡Es el mismo que el tuyo, tío! ¡Tiene mi nombre! ¡Y a nadie le importa! ¡Venga, güeytolito! ¡Llávalo con orgullo! Ah, vale. ¡Como mola! ¡Jo! Tienes un aspecto absurdo. Pero le queda mal. No te lo puedo negar. Pero ahora parecemos hermanos. ¡Venga, hermanos! ¡Hermanos! No, tú no. Vuelve a tu chota ahora mismo. De acuerdo, señora. ¿Qué está pasando? ¡Ay, no se me gastan! Vale, vale. Ya decía yo, es como... Es como las notas musicales de Banjo-Kazooie. Cuando reúnes cierto número, puedes hacer... Puedes pillar lo que sea, ¿no? ¡Mola, mola! Eh... Oiga, ¿cómo me quito esto? ¿Puedo...? ¿Objetos? ¿No puedo quitarme el sombrero? ¿Me lo tengo que llevar obligado? ¡Jo, eh! ¡Uy, va! ¡Ah! ¡No! ¡Me cago en...! ¡Suelta! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Bueno! ¡Pues estoy condenado a llevar este gorro, creo! ¡Aunque no quiero! No, es que no quiero, tío. Es que no... Vamos a contar ese botín. Ruelo 144 más para conseguir una sorpresa. Vale. ¿Ya lo tienes en la cabeza, tonto? ¡Será posible! ¡No me lo puedo quitar! ¡Vaya! Lo he dicho, que estoy condenado con este gorro. Llevo 10 minutos y no he salido de aquí. Toma ya. Soy el amo. Luego, ¿qué siete me quedan por mirar? Aparte de la hoguera esta. ¡Mmm! Creo que deberíamos darnos prisa para llegar al viento. Mejor no darle motivos a Asio para que se enfade. No, no, no descansamos. Vale. Lo pillo. Era solo para... ¡Uy! Menos mal que curiosé todo lo que pude. Mientras me dejaron. Por aquí está la cascada. Vale. Hay un cofre. ¿Qué siete me queda? El agujón este que había por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Esto, ¿no? Ah, no. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, ¿ese o...? No, este ya para ir abajo. ¡Uf! Sí, el sitio es enorme. Cojonudamente enorme. Aquí hay otro. Esto va a ser el templo del búho. Voy primero a lo otro. Que va a ser más secundario que otra cosa. Se ve hasta el gorrito ondeando. ¡Eh, eh, eh, eh! Vale. ¿Qué me van a hacer apuntar? No. Ok. Mientras pueda voy a ir así, total. Vamos al templo del búho ya, ¿no? Que ya estoy tardando. ¿Qué? Vale, vamos a ir caminando porque sí... ¡Uh! Ok. Uy. Vale. ¿Dónde estoy? Ni idea. Aquí, plantas para curarme. Un guardado por ahí que me ha salido. ¡Bueno! ¡Uh! Vale. Podría matar a estos pichos en algún momento, ¿no? Espero. ¡Oh, mira! ¡Ah! ¡Eh, otro cofre! ¡Yuhu! ¿Y esto? ¡Buah, venga! Más vida, ¿por qué no? ¡Joder! ¿Cuántas cosas de estas hay aquí? ¿Eh? Ah, es uno de... Es un pichuino de esos, ¿no? Yo tiro para allá. ¡Eh! ¿Y se dispara? ¡Atácale! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy! ¡Ah! ¡Por favor, no me hagas daño! Ah, ¿eh? ¿Por qué vamos a hacerte daño? No... ¿No vais a hacerme daño? ¡Jo! ¡Qué bien! Soy uno de los sacos de boxeo de Bukanari. Digo... ¿Qué? ¡Cojones! Uno de los ayudantes de Bukanari. ¡Es verdad! ¡Y ella nunca nos hace daño! ¡Jeje! No, que va. Me envían... A buscar a mis hermanos. ¡Vale! ¿Cómo son? ¿Se aparecen a mí? ¡Jejeje! Si los ves, por favor, diles que vuelvan a la tienda de Bukanari. A menos que quieran que los cast... ¡Que quieran que Bukanari se preocupe! ¡Jeje! ¡Qué mal rollo! ¡Vale! Te voy a enseñar un buen truco que te ayudará en tu camino. ¡Presta atención! ¡Uy, wow! ¡Qué estilo, eh! ¿Qué has hecho? Ahora tú. ¡Vale! 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 Podéis rodar, incluso mientras voláis, claro. Pero... ¿Sabías que puedes moverte más rápido con el estómago lleno? ¿Eh? Llénate siempre el buche de comida. Hazme caso. Si por casualidad ves a mis hermanos, tienes que Bukanari los está buscando. ¡Por favor, date prisa! ¡Jeje! Digo... Tómate tu tiempo. Estaré vivo cuando regresen. ¿Seguro? Sí. Bueno, ha sido agradable conocer a alguien. Nos vemos en la tienda. Adiós. Vaya, Otus. ¡Qué tipo tan raro! Creo que podríamos ayudarle a buscar a sus hermanos. Pobrecillo. Que me muevo más rápido con el estómago lleno. ¿Eso se lo he inventado o...? ¿O es verdad? Voy a... Voy a comer. ¡Joder! ¡Venga! ¡Al buche! Ya está. Creo que sí voy más rápido dando el sprint este. Pero no... Noto mucha diferencia. ¡Oh! Deplo del búho. ¡Venga! ¡Mi destino! Y todo ese rollo. Aquí hay algo... Ah, que puede... Ah, que puedo hacer esto también. ¡Qué guay! ¡Ah! Vale. Bueno. De eso va esto, de... De cruzar por todo... ¡Eh! ¿Qué es eso? Un tío. ¡Eh! ¡Moneditas! Mi objetivo, todas las monedas. Ya lo he dicho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yeah! Sabía que iba a haber caminos secretos. De... En plan... Con algo en medio. Para que no se viera. Vale. Esto es una mierda. Que no se ve nada. ¡Hola! El templo del búho. El primero de los grandes templos. Aquí los búhos aprendieron a controlar los elementos y desafiar el orden natural. ¡Joder culo, búhos! Al final del primer reón, eran capaces de dominar el agua, el fuego y el viento. Bueno, qué típico, ¿no? Bueno. Y su trabajo aquí les reveló la existencia de los misterios superiores. Así dice el libro de Noctae. Noctae, vale. Eh... Pero... ¿Y eso? ¿Quién era ese? Parece que no estamos... Parece que no estaremos solos aquí. Tengamos cuidado, Otus. Vale. Ven conmigo. Tengo que ir aquí, ¿no? Sí. Ya podemos... Joder. Bueno. ¡Eh! ¡Toma! La entrada la tengo completa. ¡Qué bien! ¿A que me encierran. Templo del búho. ¡Wow! Mola. ¿Aquí hay monedas también o qué? Quiero imaginar que sí. Pero no encuentro nada. ¿Qué? Vale. Fuera. Otra mazmorra con interruptores y... Enemigos. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Quita! ¡Joder! ¡Que no se apunta con esto! ¿Qué? No hay nada. Hmm. Bueno. ¡Bueno! ¡Oh, no! ¡Bueno, bicho! Vale. No estoy acostumbrado a usar el joystick este. Vale. ¡Uf! Caminos. Ya estamos con los caminos. ¡Ahí va! ¡Jesús! ¡Hostia! Está bien. ¿Quieres agarrarlo? ¡Ah! ¿Qué es esa mierda? Ah, muy bien. Que explota. ¿Qué? ¿Qué? Vale. ¡Explosivos! Vale. Anillos. ¡Ey! ¡Ah! ¡Que es un caracol indefenso! O algo así. ¡Uf! ¡Eh! Sube, 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 sube. ¡Eh! Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo y no puedo hacer nada. Dime, por favor, que puedo agarrar estas cosas. Sí que puedo. ¡Ya! Sí, señores. Bien. A ver, había... Un camino por ahí. Voy a soltarte mejor. ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Espera, 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 espera. ¡Me cago en! ¡Pero puede... ¡Eh! ¡Ay! Esto, fuera... Vamos a... ¡Ya! ¡Ay! Ya está. Ya está mejor. Ok, no sé de dónde estoy yendo, ni qué hago, ni nada. ¡Ah, vale! ¡Hostia, que es verdad! Que lleva al mismo sitio, ¿vale? Sigo para adelante, pues. ¡Otro bicho de estos! Ahí hay algo. ¡Uy! ¡Anda! ¡Ah! ¡Mierda! Toca hacer algo ahí. ¡Uy, mano! ¡Ah! ¡Fuera! Empujo a la nube. Con la pistolita. ¿Qué? ¡Qué cojones! Vale. ¡Ajá! ¿Y esto de qué sirve? ¡Ah! Vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Fuera! ¿Me dejes un cofre? ¡Joder! ¿Es aquí? No sé... ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Que también puedo hacer esto! ¡Anda, tú! Yo perdiendo el tiempo, ¿vale? ¡Bueno! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Gusanos! ¡Pap! ¡Cuánto, man! ¡Dos pobladores! ¡No es posible! Aparte que no. Espérate. ¡Amigo! ¡Que tengo que hacer eso! ¡Vale! ¡Ah, vale! ¡Muere! ¡Ey, que hay! ¡Ah, no! ¡Hija! ¡Moneditas! ¡Ah! ¡Vale! ¡Que 25 minutos! ¿Me dará tiempo salir de aquí? ¡Ojalá! ¡Eh! ¡No! ¡Quita! ¡Yam! ¡Yam! ¡Vale! ¡Bueno! ¡We! 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 ¡Ya! ¡Quita! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quita! ¡Rapay mundo! ¡Muere! ¡Joder! ¡Joder! ¿What? ¡Ah! 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 ¿Pero qué? ¿En serio? ¡Muere! ¡Ah! ¡Muere! ¡Bien! ¡Venga! ¡Poquito a poquito! ¡Un nido! ¡Ay! ¿Qué he hecho? ¡Ahí va Dios! ¡Que le he liado! ¡Oh mierda! ¡Se han cabreado! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Que no sé controlarme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡A ver! ¡De una en una! ¡Por favor! ¡Hostia! ¡Joder! 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 ¡Muérete! ¡Bien! ¡Uno fuera! ¡Cérate! ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Va a salir la cara! ¡Maldito! ¡No se mueren! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuera de aquí! ¡Oh my God! ¿Qué dices? ¡Venga ahí! ¡Más monedas! ¿Y esto? A ver, comida ¡Yam! 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 ¡Ya está! ¡Hola! ¡Buenas tardes señor! ¡Es un pedecito! ¡Es un pedetiquita! ¡Vale! ¡A ver! ¡Aquí! ¡No! ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Más de estos! ¡Ay! ¡No! ¡Tú quieto! ¡Ay! ¡Tenía que tener más cara, tío! ¡Fuera! ¡Venga ya! ¡Mejor! ¡Ay! 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 ¡No le llego! ¡Ya! ¡Vale! ¡Uh! ¡Pinchos! ¡Más mierda de estas! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Cuánta mierda de estas! ¡Ahora para abajo, ¿no? ¡Ahí va! ¡Dios! ¡Ustios! ¡Míralo! ¡Es que cómo lo he visto! ¡Activa eso! Mientras miro que no hay absolutamente nada ¡Ja! ¡Vale! ¿Viento? ¡Ja! No entiendo nada ¡Oh! ¡Vale! ¡Plataformeo puro, ¿no? ¡Me mola! ¡Me parece bien! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y ahí! ¡No! O sea, que de eso va esto ¡Joder! ¿Eh? ¿What? ¿Qué hago con esto? ¿Tengo que bloquearlo de alguna forma o qué? ¿Eh? ¡Ah! ¡Agarra! ¡Ah! ¡Ja! ¡Vale! ¡Ya veo! ¡Muy interesante! Vale, esto afuera Ahora muevo esto para arriba Todo lo correcto ¡Uy, wow! ¡Uy, perdón! Esto fuera Esto Muévelo Arriba Arriba Vamos Ahí Y ahí Y por esto ¿Qué? Ya ¿Y con esto qué hago? Ah, vale Voy a abrir toda la puerta ¿Qué hago por aquí abajo? Pues no encuentro nada por aquí Pues hasta luego ¡Ey! ¡Niam! ¡Niam! A ver, hay... ¡Oh, mierda! No puedo romper eso ¿Cómo lo...? ¿Qué es esto? ¡Uy, que escupe fuego! Vale ¿Qué? ¡Ey! Ah, muy bien Que son... Joder Vale Déjale Vale, que son inmunes por la cara Y como te están mirando todo el rato Ah, mira Arriba Arriba, dicho Ya ¡Hostias! Vale Que no pueden tocarlos ¡Hostias! Mejor así, ¿no? Vale Así Asá Ya está Y se acabó ¡Ay! Que chuli Oye, llevo ya 35 minutos Mejor voy parando, ¿no? Ok Joder Esto está muy Emocionante Bueno, esta sala Esta sala promete Mejor me quedo aquí Y ahora sigo Grabando Así que nada ¡Wow! Tan La hostia este juego, ¿eh? Bueno, pues nada Que ojalá os haya gustado Y os haya servido Y esas cosas Que digo siempre Chao ¡Siimar! ¡Si Portugal! Y ahora No Sil No 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 Gracias por ver el video.